La población de Cuba recibió con regocijo hace dos años la noticia de que la aprobación de la compra-venta de autos en la isla se iba a llevar a cabo. Sin embargo, como indica Jorge Río Pedre, tal parece que sus sueños se han desvanecido. Un informe de la agencia EFE revela que el sueño de tener un auto en Cuba se aleja cada vez más, a pesar de que hace dos años se aprobó por decreto ley la compra-venta de automóviles. Ahora el comprador tropieza con el requisito de que las autoridades le extiendan una carta autorizándole a comprar el vehículo. Para algunos vendedores de automóviles en Miami esto parece una aberración. No puede ser posible en Cuba porque en Cuba no existe libertad, no existe nada que le pueda garantizar a ningún ciudadano que tiene una propiedad, tanto sea como de un edificio, como de un terreno, como de un automóvil. Porque realmente no hay ninguna apertura, todo es un rejuego, están coloreando algo que no existe, no hay ninguna apertura. La apertura es aquí donde tú puedes venir y comprar lo que tú quieras, simplemente casi sin dinero. El que espera por la carta desespera, como dijo el músico Robertico Carcacés en un acto televisado desde la llamada tribuna antiimperialista. Dijo, si ya tengo la carta, ¿qué volá? Tiene que haber una forma donde usted tenga un título, una propiedad, tanto de un edificio, de una casa, como de un automóvil. Mientras que eso no exista, realmente nadie puede ser dueño de nada. Además de la carta de autorización que de por sí es difícil, los precios están por las nubes. Un Mitsubishi Eclipse de 1995, por ejemplo, se vende en unos 27.000 dólares. 27.000, es una locura. Es lo que vale un Mercedes vender 2010. Están locos. Aquí yo los tengo del 95 en 500. En 500 dólares. O sea, no hay comparación, no existe. Ellos no tienen medida, no tienen tabla, no saben cómo equiparar. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.